Y esto es, para sonido de Nastián León, sonido de baile, hasta el blues de mi show Baile la cumbia, la cumbia callejera, que la cumbia se baile donde quiera Vamos a bailar, la cumbia callejera, vamos a gozar, que se baile donde quiera Vamos a bailar, la cumbia callejera, vamos a gozar, que se baile donde quiera Y el salvo es, para la familia Roque Flores Música Y va de nuevo, para Nastián León, de Abatú Roque Y el saludo es, para los pequeños gigantes, Kevin y Gal Roque Flores Baile la cumbia, la cumbia callejera, que la cumbia se baile donde quiera Y la cumbia, la cumbia callejera, que la cumbia se baile donde quiera Vamos a bailar, la cumbia callejera, vamos a gozar, que se baile donde quiera Vamos a bailar, la cumbia callejera, que se baile donde quiera Música Hasta el Bruce Lee Chow Música 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 Música